Un espíritu logre invocar La tabla o hija jura que me amas Me vestiré de negro pidiendo tres deseos A la diosa de la oscuridad No comaba, comaba, no importará Muñeco, te voy a pintar Misión de vela por el lugar Hasta tenerte justo aquí Para que vuelvas junto a mí No me importa nada, haré el ritual Voy a prenderme fuego como chamar Solo pa' verte, pa' tenerte de frente Nada podrá detenerme Luna llena y volverás Conmigo Macuma, macuma Macuma, macuma ¿Quién diría, quién diría Que haciendo una brujería Volvería, volvería Conmigo ¿Quién diría, quién diría Que haciendo una brujería Volvería, volvería Macuma, macuma, no importará Muñeco, te voy a pintar Misión de vela por el lugar Hasta tenerte justo aquí Para que vuelvas junto a mí No me importa nada, haré el ritual Voy a prenderme fuego como chamar Soy loca a verte, pa' tenerte de frente Nada podrá detenerme Luna llena y volverás No me importa nada, haré el ritual Voy a prenderme fuego como chamar Soy loca a verte, pa' tenerte de frente Nada podrá detenerme Luna llena y volverás Conmigo Macuma, macumba Conmigo Macumba, macumba Conmigo Macumba, macumba Macumba, macumba Conmigo Macumba, macumba, no importará ¿Quién diría, quién diría Que haciendo una brujería Volvería, volvería Macumba Macumba, macumba Macumba, macumba Macumba, macumba